Fierro mis compas, allá en el norte, para Martín, Alfonso, Inés, Yódulo Machorro, jajaja, que pinches talismoyes El 2 de abril del año 2005, en el rancho las manzanas, pastaban unas vacas Que Maximino Machorro, criaba con el alma, esa tarde en el potrero, llegaron los bandidos Con dos caballos arriaban, diez cabezas de ganado, con rumbo hacia la floresta, ya los estaban esperando Corre, corre caballito, sea Maximino Machorro, a ver si los alcanzamos, para evitar así el robo Señor de la florestita, cuídanos mucho, te imploro Música Música El 2 de abril del año 2005 En el rancho las manzanas, pastaban unas vacas, que Maximino Machorro, criaba con el alma Esa tarde en el potrero, llegaron los bandidos, con dos caballos arriaban, diez cabezas de ganado Con rumbo hacia la floresta, ya los estaban esperando Música Corre, corre caballito, sea Maximino Machorro, a ver si los alcanzamos, para evitar así el robo Señor de la florestita, cuídanos mucho, te imploro Música 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 Música